Vamos para Singapur Vamos para Singapur Vamos para Singapur Ven mami chula que te juro a tu un tour El tanque de gasolina yo lo tengo full Ven, ven, vámonos pa'l tour La vida en Singapur es más bacana Andamos de calcio y sin ropa como me da la gana Tengo diez mujeres de tropajo Que tienen un culo y nada más hay que levantarle el taparrabo Grito va al colón Prendí una fogata Llegaron los indios Y prendí en la mata Pila de mujeres, vámonos con una mata Los cuartos que tengo me lo arranca de la mata Dándola para yo no tengo nada atao' El debo en el gatillo te lo voy a dejar pisao' Tú estás claro que yo no mato pecao' Tengo un culo como un robo a la gallina y un bovina' Vamos para Singapur Vamos para Singapur Vamos para Singapur Ven mami chula que te voy a tu un tour El tanque de gasolina yo lo tengo full Ven, ven, vámonos pa'l tour Singapur Singapur Vamos por la Singapur No quiero paloma en la U, yo le tengo fobia Dale mami, ven, vamos a hacer de todo Hasta arriba de una mata yo te como todo Dale mami, ven, vamos a hacer de todo Hasta arriba de una mata yo te como todo Siga polo, 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 siga pol